si tienen una foto en la cual aparece un objeto o una persona que no quieren que aparezca en esa imagen les voy a mostrar cómo quitarla en photoshop cs6 con la herramienta lazo magnético veamos los pasos bien aquí tengo esta imagen en photoshop cs6 tengo dos personas voy a quitar esta niña entonces vamos a ir a las herramientas que aparecen en la parte izquierda vamos a ir a esta tercera voy a hacer zoom para que le alcancen a ver van a dar clic derecho sobre ella y van a seleccionar la herramienta lazo magnético listo nos vamos a ir a la figura que queremos quitar de la foto o de la imagen vamos a dar clic en en la parte que queremos iniciar yo voy a dar clic aquí y vamos a seguir la figura entonces voy hacia arriba y voy seleccionando toda la imagen si se salen un poquito no hay problema todo aquí voy bien muy bien listo ahí me sale un poquito lo estoy haciendo rápido se lo van a hacer con más calma aquí no voy a poder girar de forma correcta pero si se llegan a un punto donde no pueden girar van a dar un clic y él se va a quedar o esta forma de recorte se va a quedar quieta y van a poder girar sin problema entonces al llegar al siguiente punto para hacer el recorte listo listo ahí ya llegué al final nos debe salir una ruedita voy a hacer zoom para ver si le alcanzan a ver no sé si aparezca en el vídeo pero tienen que salir esa ruedita eso quiere decir que llegamos a el final entonces vamos a dar otro clic y ya tenemos el recorte bueno para eliminarla debemos dar clic en suprimir pero primero debemos de quitar el candadito que nos aparece en la capa entonces vamos a dar doble clic acá nos aparece esta opción vamos a dar clic en ok y ya no nos aparece el candadito listo ahora sí vamos a aprimir la tecla suprimir ya la quitamos y nos vamos a las herramientas nuevamente seleccionamos la primera que es herramienta mover vamos a dar un clic seleccionamos y la corremos como pueden ver ahí se ve la línea negra que queremos quitar la vamos a dejar ahí nuevamente suprimir listo ya la quitamos y ahora lo que vamos a hacer es clonar estos colores y tapar este relleno que está en png entonces vamos a ir a la opción a las herramientas vamos a buscar la opción clonar ahora no la veo aquí está es esta voy a hacer zoom para que le alcancen a ver ahí está en herramienta tampón clonar que es la que necesitamos pero voy a dar clic derecho salen dos opciones en mi caso si ustedes tienen la herramienta tampón motivo la van a cambiar por la herramienta tampón clonar van a dar un clic sobre ella y ahora sí vamos a clonar bueno a mí me sale de este tamaño pero si a ustedes les sale más pequeña se van a ir a esta opción que nos aparece arriba van a dar un clic y van a seleccionar el tamaño que ustedes quieran y la dureza en dureza yo la voy a dejar en 37% se la pueden dejar menor o mayor van probando y si acaso llegan a quedar a fallar y no quieren así simplemente dan clic en control con las teclas control z perdón para retroceder una vez y si quieren retroceder más de una vez con las teclas control al maceta listo entonces yo lo voy a dejar así tal cual de esta dureza y este tamaño entonces ahora sí me voy a ir a clonar entonces para clonar voy a oprimir la tecla al y esa rueda se me va a colocar como más pequeña y voy a dar un clic izquierdo para tomar este color listo ahora suelto la tecla al y voy pintando listo ahí está perfecto entonces acá voy a clonar este pedazo nuevamente tecla al seleccionó y voy pintando los espacios ahora voy a rellenar con este al y como pueden ver es muy fácil para tapar esos espacios y la imagen nos quede de la forma que nosotros deseamos sin el dibujo o la o la imagen que queramos quitar entonces ustedes van seleccionando al y van tapando los espacios por ejemplo acá me quedo unos punticos negros porque seleccione ese muñeco entonces voy más arriba al y voy tapando recuerden si de pronto no quieren que quede de esta forma pensaron que quedaron mal los colores una vez control z se devuelve una vez y si se devuelven varias veces entonces voy a seleccionar y lo tapó de la forma que yo quiera entonces yo creo que ahí está bien por ejemplo aquí no se ve muy bien entonces seleccionó este color al seleccionó y voy tapando los espacios que yo quiero entonces yo creo que ahí se ve bien la imagen ya no nos sale la niña simplemente debemos de guardarla entonces nos vamos a archivo guardar como archivo guardar como le colocamos un nombre photoshop bueno lo voy a dejar así acaban a seleccionar la opción jpg que es opción imagen y van a seleccionar la ruta entonces yo voy a colocarla en el escritorio le dan clic en guardar le dan clic en ok la dejan tal cual y ya la tenemos en el escritorio entonces acá está esta es la imagen que acabamos de editar y esta era la imagen como estaba inicialmente entonces yo la dejé así tal cual porque lo hice muy rápido pero ustedes van mirando para clonar los colores como ustedes vean que se vea perfecta la imagen bien amigos eso es todo lo que tienen que hacer muchas gracias por haber visto el vídeo tutorial no olviden suscribirse en el canal regalarme en un like y nos vemos en un próximo vídeo tutorial chao chao amigos y y y y y y Gracias.